¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo un nuevo video de Yuyutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión estaremos hablando de un tema extremadamente interesante. Ya que como todos sabrán, de una u otra forma, finalmente Satoru Gojo ha regresado. Podrá ser un fantasma, una alucinación o otra persona, pero esos ojos son inconfundibles. Por lo que sí, en esta ocasión declaro esta la semana del regreso de Satoru Gojo. Por lo que en honor a esta semana, vamos a sacar tres videos consecutivos hablando al respecto de su regreso. Y honestamente tomé esta decisión debido a que quería sacar un video con todas las teorías con respecto al regreso de Gojo. Pero al ponerme a repasar todas las teorías que hay actualmente en el fandom, la verdad es que es una completa locura. E iba a sacar un video de una hora, por lo que preferí mejor sacar tres videos diferentes. Ya que también a mi parecer, hay tres opciones diferentes de las cuales podemos tomar en cuenta. Que básicamente serían las siguientes. Número 1, que en efecto lo que vimos en el capítulo 260, sea un fantasma o una alucinación. Simplemente es una visión por parte de su cuna, esto es para aquellos que no tienen fe. Por otro lado, la opción número 2, es que realmente haya alguien en esas sombras y que en efecto tenga los seis ojos. Pero que directamente no sea el mismo Satoru Gojo, es decir podría tener los seis ojos o incluso el cuerpo de Gojo, pero no sea realmente él. Así que esa sería la segunda opción. Y por último la tercera opción es que en efecto Satoru Gojo haya regresado. Ya sea que regresó al 100% o parcialmente, eso lo teorizaremos en el tercer video. Y bueno, ahora sí ya con estas tres temáticas establecidas, espero que le den mucho apoyo a esta saga de videos. Donde tendremos teorías extremadamente interesantes. Y debo dar crédito a todos los comentarios que nos dejaron. Ya que si no de alguna hay muchísimo potencial en las teorías. Y muy probablemente también haya otras que ni siquiera agregamos aquí. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí comencemos con el primer video de esta saga. El cual es acerca de las teorías de que el regreso de Satoru Gojo es a través de un fantasma o una alucinación de su cuna. Pero bueno, comencemos a hablar acerca de los fantasmas en Jujutsu Kaisen. Ya que sí, sabemos que nos encontramos en un mundo de maldiciones. Pero realmente los fantasmas o el más allá han hecho presencia en varias ocasiones en Jujutsu Kaisen. Es por eso que la idea de ver un fantasma tampoco es tan descabellada. De hecho a mi parecer lo más cercano que hemos visto a un fantasma. En una situación similar donde un personaje se encuentra al borde de la muerte. Es con la muerte de Nanami. Ya que justamente antes de morir, este pudo presenciar al fantasma de Haibara. Una de las personas más importantes para él. Lo que también nos podría decir que si realmente el fantasma de Satoru Gojo apareció frente a su cuna en este punto. Es que Gojo es alguien muy importante para su cuna. O al menos si es que esto es verdad. Pero bueno, por otro lado también su cuna de alguna forma nos ha demostrado. Que tiene una especie de conexión con el más allá. Ya que en algunas ocasiones su cuna ha sido capaz de hablar con sus rivales en una especie de limbo. Lo cual podríamos llamar el punto entre la vida y la muerte. Ya que si como todos recordaremos, su cuna fue capaz de hablar con Yogo y Kashimo antes de morir. Rivales a los que su cuna llegó a reconocer. Es por eso que tal vez su cuna tiene alguna capacidad especial para hablar con personajes que están en el limbo. Lo cual nos podría decir también que Gojo todavía se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Y tal vez incluso quiere arrastrar a su cuna al más allá. Ya que hablando de limbo, otra cosa que hemos visto en Jujutsu Kaisen es el famoso aeropuerto. Donde Satoru Goujo se dirigió una vez que terminó su batalla contra su cuna. Ya que si parece que este limbo puede tomar diversas formas. Dependiendo de la persona que esté a punto de morir. Ya que en el caso de Satoru vimos una especie de aeropuerto. Lo curioso de todo esto es que a pesar de que su cuna también reconoció a Goujo como un gran rival. Realmente no tuvo una plática con él en el limbo como si la tuvo con Kashimo y con Yogo. Algo que sin duda alguna llama muchísimo la atención. Será que algo quedó pendiente entre ellos o realmente Satoru Goujo no ha muerto en este punto. Y es por eso que su cuna no tuvo la clásica conversación antes de la muerte de su rival. La verdad es que todo esto es bastante curioso. Pero bueno regresando al punto de la aparición de este fantasma. Como mencioné antes si realmente es un fantasma. Esto implicaría que Satoru Goujo fue una persona muy importante para él. Tal vez el hechicero más fuerte que ha enfrentado en toda su vida. Aquel que realmente puso su vida en riesgo y lo obligó a hacer un voto vinculante. Sin duda alguna es posible que su cuna reconozca a Goujo como un rival digno. Aunque eso sí la situación en la que su cuna se encuentra con Goujo es bastante curiosa. Ya que no es una escena como la que vimos con Yogo y Kashimo. Es decir en la cual ambos tienen una conversación tranquila. O de alguna manera su cuna esté reconociendo a Goujo. Sino que parece ser que su cuna al ver la figura de Goujo siente algo de miedo. Como si su regreso implicara la muerte de su cuna. La verdad es que todo esto todavía sigue bastante misterioso. Por otro lado como comenté antes. Para empezar a ver visiones o fantasmas. Realmente la persona tiene que estar al borde de la vida y la muerte. Prácticamente más muerto que vivo. Y la pregunta aquí es. ¿Realmente su cuna después de recibir ese ataque de Yuji. Se encuentra al borde de la muerte? Honestamente yo no estoy completamente seguro. Con la serie de votos vinculantes que su cuna realiza. Es difícil creer que en este punto. Ya haya llegado a su límite. Es por esa razón que también la situación del fantasma. Es bastante curiosa. Y todavía no cuadra al 100%. Aunque obviamente esto podría explicarse un poco más adelante. Por otro lado siguiendo con esta misma situación. Una teoría que me ha llamado muchísimo la atención. Con respecto a la posible alucinación de su cuna. Es que realmente en este caso. No estemos hablando de un fantasma como tal. Sino que realmente sea un efecto secundario. De alguna técnica. En este caso la primera en mencionar. Sería un efecto secundario del vacío inconmensurable. Como sabemos se nos había confirmado. Que hasta el momento. Su cuna no ha logrado curarse de ese ataque al cerebro. Por lo que se vio obligado a utilizar. Algunas otras partes de su cerebro. Además de hacer votos vinculantes. Y cambiar su señal de manos. Para realizar su dominio una vez más. Y algo curioso de este nuevo dominio. Es que precisamente la seña de manos. Que hace su cuna. Es muy similar a la que hacía Satoru Gojo. En su momento. Es por eso que tal vez. El hecho de usar este dominio modificado. Finalmente le esté causando estragos. Al cerebro de su cuna. Ya que probablemente. Las partes del cerebro. Que está usando su cuna actualmente. También fueron dañadas de alguna forma. Por el vacío inconmensurable. Y a pesar de que pudo usar. Este dominio con éxito. A final de cuentas. El daño es demasiado grave. Lo cual va a ser imposible. Que su cuna vuelva a usar su dominio otra vez. Así que básicamente. Esta aparición de Gojo. Sería algo así como una advertencia. Por parte del propio Gojo. El cual estaría diciendo. Que ya no es posible. Que use su dominio. O incluso. Que si usa el dominio. Él morirá instantáneamente. Siendo este. Un efecto secundario. Del vacío infinito. Honestamente. También esta teoría. Me parece interesante. Ya que de manera indirecta. Pues Satoru Gojo. Seguiría participando en la batalla. Obviamente. Sin tener una aparición presencial. Podría ser una opción bastante buena. Pero bueno. Siguiendo con las teorías. Ahora si pasamos. Con una de las que más me dejaron. En los comentarios. Y es que de alguna manera. Esta visión que está teniendo Sukuna. Sea causada por el mismísimo. Yuji Itadori. Ya que si. Es bastante curioso. Que Sukuna esté viendo esta visión. Justo cuando Itadori lanzó. Un ataque directo. Contra Sukuna. Por lo que hay dos razones principales. Por las cuales Sukuna. Esté viendo esto. Número uno. Que Yuji esté a punto de hacer algo. Que va a poner en riesgo su vida. Y es por eso. Que está viendo al fantasma de Gojo. Como comentamos antes. O por otro lado. Que la propia técnica de Yuji. Cause alucinaciones. Cualquiera de estas dos opciones. Suena bastante prometedora. Pero bueno. Ya con esto claro. Ahora si pasemos. A como es que Yuji. Podría causarle este efecto a Sukuna. Básicamente. Como comenté antes. A pesar de que el ataque de Yuji. Parecía devastador. Honestamente. No me parece lo suficientemente grave. Como para poner a Sukuna. Al borde de la muerte. Por lo que. A mi parecer. Además de este daño perforador. Creo que el ataque de Yuji. Podría tener un efecto adicional. Y es aquí donde vamos a hablar. Sobre todo. De la técnica de manipulación de sangre. Ya que si. El hecho de que Yuji. Puede estar tan cerca. Del corazón de Sukuna. Y sobre todo. De su sangre. Podría ser que él utilice. Alguna de las habilidades. Aprendidas. Gracias a esta técnica. Para causarle un daño. Mucho mayor a Sukuna. Y de aquí. Obviamente. Se desprenden varias teorías. Número uno. Está un recurso. Que sus hermanos. En algún momento usaron. Es decir. Envenenar la sangre del oponente. Ya que como sabemos. Los hermanos de Shoso. Y el propio Shoso. Tenían esta capacidad. Por lo que tendría sentido. Que a pesar de que Yuji. Aprendió técnicas básicas. También puede utilizar. La técnica venenosa. Con lo cual. Tal vez es capaz de hacer. Que Sukuna vea alucinaciones. Lo cual tendría bastante sentido. El único problema. Es que en algunas traducciones. Sukuna es considerado. Como el rey de los venenos. Así que técnicamente. Tendría que ser inmune a los venenos. O algo por el estilo. Por lo que no estoy muy seguro. Que este envenenamiento. Tenga sentido. Aunque bueno. También algunos mencionan. Que lo de rey de los venenos. Es un error de traducción. Y hasta la fecha. Nunca se ha hecho referencia. A que Sukuna. Se inmune a este tipo de ataques. Así que habría que verlo. Ya que también. Al ser un ataque a la sangre. No estoy seguro. Si se considere directamente. Como veneno. O sea algo más esencial. De la técnica de manipulación. De sangre. De cualquier forma. Esta es la primera opción. Otra teoría. También bastante importante. Es que como sabemos. Yuji Itadori. Apareció con unos guantes. Desde el principio de la pelea. Y hasta el momento. Parece que esos guantes. No sirven de nada. Por lo que es posible. Que realmente. Estos guantes. Finalmente. Hayan tenido efecto. Ya que tal vez. La condición. Para que se vean activados. Es que toquen la sangre. Del oponente. En este caso. Los guantes de Yuji. Podrían ser una especie. De herramienta maldita. Que se activa con la sangre. De esta manera. Al entrar en contacto. Con la misma. Tal vez de alguna forma. Algún efecto secundario. Se activó en su cuna. Como el hecho. De ver alucinaciones. O tal vez vaya a causar. Un daño tan grande. Que lo va a poner. Al borde de la muerte. Cualquiera de esas dos. Explicaciones. Tendría sentido. Además de que ya finalmente. Se le daría una explicación. A los guantes de Yuji. Y también porque hasta el momento. No había hecho nada. Por otro lado. Continuando con las teorías. Interesantes. Una que me llamó muchísimo. La atención. Y honestamente. Me encantaría ver. Es que Itadori. Fuera capaz de crear. Una supernova. Sobre todo. Creándola. En el interior de su cuna. Para así realizar. Un ataque. Completamente devastador. En contra de su cuna. Destrozándolo completamente. Y obviamente. Esta sería la razón. De que su cuna. Al ser puesto. Al borde de la muerte. Este viendo a Gojo. Actualmente. Obviamente. También menciona. La supernova. Ya que tiene. Un significado. Muy importante. Sobre todo. Tras la muerte de Shoso. Ya que hay que recordar. Que precisamente. Es la técnica. Que Shoso. Quería enseñarle a Yuji. Y a final de cuentas. Shoso mencionó. Que él no pudo enseñarle. Esto a Yuji. Ya que él era más de instintos. Por lo que sería espectacular. Que de alguna manera. Yuji finalmente. Logre aplicar. Esta técnica. Que su hermano. Por lo tanto. Quería que usara. Obviamente. En venganza. Por lo que su cuna hizo. Honestamente. Me parecería poético. Que Yuji pudiera usar. La supernova. Para destrozar. A su cuna. Sería completamente. Espectacular. Y podremos ver. Alguna escena. Muy memorable. De Shoso. Desde el cielo. Observando orgulloso. A su hermano menor. La verdad. Es que esta escena. Me encantaría. Por otro lado. Hablando. De un escenario similar. También tenemos. La posibilidad. De una expansión. De dominio. Por parte de Yuji. Tal vez una especie. De expansión parcial. Para que las cosas. No sean tan exageradas. Obviamente. Aquí la pregunta sería. ¿Realmente Yuji. Puede expandir su dominio? Honestamente. Hasta el momento. No sabemos. O al menos. Yuji. No ha hecho lo posible. Por intentar expandirlo. Tal vez la expansión. De este dominio. Tenga muchísimas condiciones. O sea. Muy difícil de aplicar. Debido a que. Como dije. Posiblemente. Es un dominio parcial. Es decir. Que está incompleto. Por lo que. Solo hasta este momento. Es que Yuji. Logró completar. Todas las restricciones. Hay que tomar en cuenta. Que ya se confirmó. Que Itadori. Cambió de cuerpo. Con Yuta. Por lo que. Es posible. Que gracias a esto. Él haya logrado. Practicar la expansión. De dominio. Aunque bueno. Como dije. Tal vez se requieran. Algunos requisitos. Como por ejemplo. Entrar en contacto. Con la sangre del oponente. O tal vez. También. Que el rango del dominio. De Yuji. Actualmente. Sea muy pequeño. Por lo que. Básicamente. Tiene que tener atrapado. A su oponente. En un rango muy reducido. Es por eso. Que hasta este momento. Yuji. Pudo activar su dominio. Y encerrar a su cuna. Dentro de él. Esa también. Podría ser. Una posibilidad. Obviamente. Al final de cuentas. Activando el dominio de sangre. También podríamos tener. Una escena memorable. Recordando a Shoso. Y tal vez. A todos los hermanos de Yuji. Creo que el dominio de sangre. Sería el ideal. Para Yuji. En estos momentos. Pero bueno. Ya veremos. Si esto es posible. Por otro lado. Continuando con las teorías. Acerca de Itadori. Una de las que se me hace. Mucho más interesante. Y me explotaría la cabeza. Literalmente. Es que finalmente. Estaríamos observando. La técnica original de Itadori. Ya que sabemos. Que una de las grandes teorías. Con respecto. A la técnica original de Yuji. Es que este. Pudiera modificar. Las memorias de sus oponentes. Y en este caso. Estaría ocurriendo. Algo similar. Ya que Yuji. Para crear una distracción. En su cuna. Estaría forzando. La ilusión de Satoru Gojo. Directamente. Como sabemos. Itadori ya utilizó. Esta técnica anteriormente. O bueno. Algo similar. Que hasta el momento. Nunca se le dio. Una explicación clara. Que son las visiones. Creadas en el propio Toudo. Y también en Shosu. Y ahora precisamente. Que tenemos a Toudo a un lado. Este podría ayudarnos. A dar explicación. A esta nueva técnica de Yuji. Es decir. Por qué él recibió. Los efectos de esta técnica. Honestamente. Hablando de esta posibilidad. Una de mis teorías. Es que la sangre de Yuji. Está involucrada. De alguna forma. Ya que en ambos casos. Cuando Yuji. Modificó las memorias. De Toudo y Shosu. Él estaba sangrando. Por lo que es posible. Que este cambio de memorias. Este conectado. De alguna forma. Con la sangre. Y tal vez el requisito. Como mencioné antes. Sea tocar la sangre del oponente. Para poder modificar. Estas memorias. Obviamente. También habría que tomar en cuenta. El efecto que podría tener esta técnica. Ya que en el caso de Shosu. Y también de Toudo. Vimos que realmente. Lo que lograba con la misma. Es hacer que estos dos. Te apreciaran. Es decir. Que consideraran a Yuji. Como su hermano. Pero en el caso de Sukuna. Sería algo diferente. Ya que realmente. Lo que está pasando. Es que Sukuna. Se distraiga. O sienta miedo. Por lo que el efecto. Podría llegar a ser diferente. En este caso. Mi teoría. Es que depende. De las intenciones de Yuji. Por ejemplo. Cuando peleó. Contra Shosu y Toudo. La intención de Yuji. Era más defensiva. Es decir. De salvar su vida. De una u otra forma. Es por eso. Que la modificación. Ante Shosu y Toudo. Fue que ellos. No quisieran dañar a Yuji. Pero en este caso. Itadori está atacando. Por lo que puede ser. Que el efecto de su técnica. Sea el de distraer. Al oponente. O causarle temor. De hecho. Hablando de este mismo efecto. Vimos algo similar. Con Mahito. Es decir. En el momento. En el que Mahito sintió la derrota. Observamos. Que él también empezó. A tener algunas visiones. Por lo que como dije. Todo esto. Podría estar relacionado. A la técnica original de Yuji. La verdad. Es que esta revelación. En este punto. Podría ser una completa locura. Y me encantaría. Que llegue a pasar. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos con las teorías. Como ya mencioné antes. Está en la sección de teorías. De que lo que estamos viendo. Simplemente. Es un fantasma. O una alucinación de su cuna. Pero lamentablemente. Satoru Goujo. No ha regresado. Así es. Como dije. Este video. Es para los que no tienen fe. Aunque debo decir. Que las teorías de Yuji. Me encantaron. Y bueno. De manera general. A mi parecer. Esta es una muy buena opción. Ya que personalmente. Si prefiero. Que Yuji. Sea el que acabe con su cuna. De manera definitiva. Es decir. Si ya posteriormente. Aparece Kenyaku. O la maldición suprema. Ahí si podrían llegar. Ya Goujo. Yuta. Y los demás. Pero personalmente. Me encantaría. Que fuera Yuji. El que le dé el golpe final. A su cuna. De Yuji. La verdad. Es que sería. Totalmente satisfactorio. Pero bueno. Ya con todo esto dicho. Me encantaría. Que me dejen. En los comentarios. Sus teorías. Sobre todo. Con respecto. A esta temática. Es decir. Si es que Goujo. Es un fantasma. O una alucinación. Ya que como mencioné antes. Se vienen próximos videos. En donde hablaremos. Con respecto. A la llegada. De otros personajes. O incluso. La llegada. De Satoru Goujo. Pero estos videos. Se vienen próximamente. Estén atentos al canal. Y ahora si. Antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros. Del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A los dioses. Orlando. Sebastián Betancur. Chris Navi. El Duzabe. De Beyond Erlauti. Y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer. Algunos comentarios. Que nos dejaron. Los miembros del canal. Como José Luis. Que nos dicen. No se emocionen. Es un troleo de jeje. Y precisamente. En este video. Hablamos de esas teorías. Por otro lado. Rux B. También nos comenta. Hay que recordar. Que Toudo. No tuvo como maestro. A Goujo. Así es. Por eso salió tan crack. Goujo podrá tener muchas cosas. Pero buen maestro no es. Pero bueno. Ahora si. De esta forma. Terminamos el video. Y sin nada más. Por añadir. Adiós.